Hola a todos, en este vídeo vamos a ver la nueva página de configuración para OneDrive for Business. Para ver esta nueva página de configuración, aquí estoy en el OneDrive for Business de este usuario en un tenant test. Si queremos ver esa página de configuración, lo único que tenemos que hacer es clic en configuración y a continuación, como podéis ver, el panel lateral de configuración de OneDrive es muy muy sencillo. Esto también es una novedad, porque solo tenemos en principio dos opciones, puedes restaurar tu OneDrive o acceder a la página de Settings, que es lo que os quiero enseñar hoy. Hacemos clic en OneDrive Settings y a continuación, fijaros que se va a mostrar una nueva página, una nueva experiencia de lo que es la página de Settings de OneDrive, que tiene básicamente dos secciones. Notificaciones, en la que podemos configurar qué notificaciones queremos tener habilitadas para el usuario relativas a acciones en torno a OneDrive, por ejemplo, recordatorios para emails de compartir que se los hayan pasado, recordatorios para cuando OneDrive, perdón, notificaciones para cuando OneDrive detecte que se han borrado muchos archivos de una única vez, también notificaciones cuando alguien replica mis comentarios y bueno, no tenéis notificaciones cuando se ha hecho clic en el enlace de una carpeta de documento que compartí desde OneDrive. Hasta aquí todo bastante normal. Y luego tenemos lo que es la sección más configuraciones, que como podéis ver es un subconjunto de las opciones de configuración que teníamos en OneDrive for Business. De momento esto nos lleva a lo que son las páginas de configuración clásicas de OneDrive for Business, entiendo que Microsoft las va a modernizar, no lo sé, y fijaros que aquí también tengo el enlace de acceder a lo que es la administración clásica de OneDrive for Business. Si hago clic en cualquier de estas opciones, lo que os decía, se tiene que abrir lo que es la administración clásica correspondiente para esa opción. Aquí lo tenéis. Bueno, como podéis ver, esto es lo que es una vista clásica y bueno, aquí hay restos del pasado, por así decirlo. También es posible que os encontréis con que alguna de estas opciones tiene algún error. Por ejemplo, esta es una que yo he detectado. O sea, si es clic aquí, un 401, 404. Bueno, claramente porque la guardia no está bien. Es lo que pasa cuando tenemos novedades o nuevas características que, pues, bueno, es posible que haya metido algún error. Fijaros también que aquí puedo ver lo que es la métrica de almacenamiento. También curioso que pueda ver esto, que también es una página clásica. Y, bueno, como decía, ya para acabar, si hago clic aquí en volver a lo que es la antigua página de administración, bueno, fijaros que me muestran estas opciones. Entonces, como podéis ver, es bastante curioso que Microsoft está traduciendo mucho lo que son las opciones de configuración de OneDrive for Business. También tiene su sentido porque hay muchísimas de estas, bueno, muchísimas o no, hay muchas de estas opciones que realmente no hacen falta a la hora de administrar el OneDrive por parte de un usuario. Y ya está. Hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar lo que es la nueva página de administración de configuración de OneDrive for Business para un usuario. Espero que el vídeo os haya resultado interesante y, nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!